No puede ser, no puede ser que muchos chilenos no conozcan la marca Chile. ¿Quién de ustedes la conoce? Usted como empresario. Es esta. Esto tenemos que generalizarlo. Cada producto de exportación tiene que ir con nuestra marca, que es fundamental para ir posicionando a Chile en el mercado internacional. Les rogaría que cada vez que pongan un producto nacional y en el extranjero, vayan con nuestra marca, porque nos identifica a nosotros. No puede ser, como dije al inicio, que ustedes no conozcan esta marca. Desde hoy, lleguen a su casa, muéstrenos a los hijos, a los trabajadores de su empresa, etc. Es nuestra obligación.